Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños de colmo Y en mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Que tú me quieres dejar Yo no quiero cumplir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero cumplir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero cumplir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Yo no quiero cumplir Aquí no quiero Yo en mí Yo no quiero plen turnover Que tú me quieres малень Oye Oye Áome Que tú meit